El rey baila en todos Y me sorprendió El fuego se cedió La quinta enroquece Cuando la brisa aparece Y podemos gritar Y ahora hay control Eso está divertido Cuando el mugi hizo explosión Y nadie te castigó Y ahora hay control Y estoy enviando Vamos a bailar Y estoy enviando Vamos a bailar Mi ciudad He nacido aquí Me puedes arriesgar Si me ven así Esta es mi ciudad He nacido aquí No digas más Esta es mi ciudad Me he nacido aquí Me puedes arriesgar Si me ven así Si me ven así Esta es mi ciudad He nacido aquí No digas más No digas más No digas más Hola felicito Muy bien Muy bien Soy un desastre No vengo nunca más Me hacen volver hasta el hígado Me llamo aquí Hoy vendrá ¿Quién? Ay ¿Qué pasa? Estefany Mangano Pero claro Tony Te he dicho que viene todos los días Sí Seguramente de estar por llegar en el último turno ¿Tú crees? ¿Me queda bien? Está un poquito alto No ¿Y atrás? ¿Cómo me queda? No ¡Toni! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Quiero escuchar una palma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más río mi gente! ¡Esta vez! ¡Bienvenidos a su disco de acá! Odisea dos mil uno Este es el gran concurso de baile disco universal La siguiente pareja Son los esperados El señor ¡Toni Manero! ¡Y la señorita Estefany Mangano! En la edad te conozco bien, yo te vi crecer y nunca antes yo te imaginé Pero que de ti me enamoré, de repente aquí estoy Todo lo que hago es tratar de hacerte tan feliz y mantenerte junto a mí Bailando cada noche, hasta el amanecer Mi chica me emociona, me haces regrecer Mi chica me emociona, me haces regrecer Mi chica me emociona, me haces regrecer ¡Gracias!